muy buenas en este nuevo tutorial explicaremos la instalación y configuración de detectores de incendio a dos hilos en centrales honeywell vista 48 o vista 12 para ello vamos a necesitar una central vista 48 o 12 en este caso utilizaremos una vista 12 que es la que tengo a mano un teclado alfanumérico dependiendo del país puede variar el número de referencia pero debe ser alfanumérico para poder programar después la zona de incendio en la central de alarmas y por último necesitaremos el detector de incendio a dos hilos y que soporte un voltaje de 12 voltios en corriente continua o dc en este caso utilizaré la marca system sensor porque es la que instaló y funciona muy bien aunque hay muchas otras marcas en el mercado y la base de detector que utilizaré es la eco 1000 b en la imagen vemos cómo sería la instalación los borres 89 se corresponderían a la zona 1 de la placa iría del borne 8 que sería el positivo al borne 5 de detector y saldría en paralelo a un segundo detector si se pusiera y del borne 9 que sería el negativo iría al borne 1 del detector y del borne 2 iría al borne 1 del segundo detector y para cerrar el circuito pondríamos una resistencia de final de línea en la imagen vemos cómo sería el proceso para programar la zona 1 como fuego bueno vamos a programar la zona 1 como zona de fuego para los detectores de dos hilos en estos momentos yo no posee ningún detector de dos hilos pero vamos a hacer la programación sería entramos en programación con el código que viene en fábrica 41 12 pues 800 vale nos iríamos a la asterisco 56 para que son las zonas confirmar dices que no la zona a 01 y asterisco que nos sale el resumen vamos a asterisco tipo de zona vamos a 0 9 que sería la del fuego vamos a asterisco partición pues la 1 la partición 1 de acuerdo esto lo dejamos como está asterisco y el tiempo de respuesta igual asterisco ya nos saldría el resumen de la zona 1 damos asterisco y programar alfa en este momento no vamos a tomar ningún alfa con lo cual damos al 0 de acuerdo y ahora estaríamos ya la zona 2 y para salir sería 00 vale y después asterisco 99 vale ya estaríamos como vemos estaremos fuera programación vamos a conectar aquí no haría falta vamos a dar directamente a la zona 1 vamos a hacer un puente en la zona 1 para ver cómo salta aquí vamos a hacer un puente para pararlo sería el código maestro 1 2 3 4 y el 1 o el código usuario y para dejar otra vez operativo 1 2 3 4 y 5 y ya tendríamos otra vez operativo vamos a realizarlo otra vez para que lo vean como hago 1 2 3 4 y 1 y hasta aquí es la programación aquí termina este tutorial y dejaré por arriba y abajo en la descripción los links en donde podrán descargarse el manual de programación de la vista 48 y del detector de incendio espero que este tutorial les haya servido de ayuda y ya no tengan ninguna duda de cómo realizar la instalación un saludo y muchas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero que sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias